Chicos y chicas de Primero de Secundaria Hoy nos toca el último programa sobre el estudio estadístico sobre la discriminación en el entorno social y familiar Han sido dos semanas en las que nos hemos servido de estas actividades para entender mejor un tema importante para el país La discriminación ¿Tan importante que le dedicas 100 horas al día para debatir en Facebook? No tengo los datos antiguos, pero estoy seguro que conforme han pasado los años hemos ido mejorando, ¿verdad? Conforme hemos ido avanzando en el tiempo, hemos ido acercándonos a una situación de equidad Por eso, en la encuesta que hemos estado trabajando desde la semana pasada, eran 20 de 30 los que afirmaban haber sido discriminados Quizás 100 años atrás hubiesen sido 25 de 30 O quizás 30 de 30 Sí, pero 20 de 30 sigue siendo mucho Podría ser, como hemos visto, el 67% de la población Creo que tus detractores tienen buenos argumentos Ah, sí, pues por eso debo ser más específico y analizar mejor estos datos para encontrar puntos clave Y a partir de allí, proponer algo positivo, generar reflexión y concientizar a la población Una política pública, como habíamos quedado Llama a la profesora para que nos ilumine Buenas tardes, profesora Gisela, bienvenida al programa Buenas tardes, Rodrigo Buenas tardes, chicas y chicos que están en casa ¿Cómo ves a lucha contra la discriminación? Justo hoy, estuve toda la mañana otra vez debatiendo en redes sociales Y les mostré la información sobre la discriminación en los gráficos de barra y los gráficos circulares Pero con ello me imagino que nadie pudo negar que la discriminación existe Ahora, me dicen que es un problema tan grande y complejo que no se puede resolver Bueno, chicas y chicos, en varios temas de la vida se van a dar cuenta que hay todo tipo de posiciones Lo importante es escuchar y entender todas y a través del diálogo buscar las soluciones Pero creo que me falta analizar mejor la situación para poder realizar acciones más concretas ¡El tema es muy amplio! Bueno, precisamente una buena manera de analizar el comportamiento de los datos de una muestra Es a través de las medidas de tendencia central ¿Las medidas de qué? Las medidas de tendencia central Son medidas que nos sirven para resumir en un solo valor las características importantes de un conjunto de valores ¿Se refiere a resumir todos los valores en uno solo? Por ejemplo, ante un problema específico como las notas de los estudiantes de un salón de clases en el curso de matemáticas Podemos determinar la medida de tendencia central más representativa para saber cómo está el salón en general con este curso Algo así como sacar la nota promedio del salón para ver cómo va la clase en conjunto Así es, es muy útil y como dices, una de las medidas es sacar el promedio Pero hay otras medidas El mundo de la estadística tiene un montón de herramientas para analizar y esclarecer distintas realidades Creo que el tema de las medidas de tendencia central ya lo hemos visto antes, ¿no recuerdas? Este tema es importante y con él cerramos una semana de muchos aprendizajes Porque a partir de representaciones numéricas, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos Podemos determinar las medidas de tendencia central O sea que todo lo que hemos estado aprendiendo en estas dos semanas nos lleva a este punto Es necesario que repasemos algunos puntos de los programas anteriores ¿Me muestras las hojas de tus resultados? Claro que sí Aquí en la primera hoja tengo la encuesta que elaboramos Y aquí tengo las tablas de frecuencias donde organizamos todos los datos recogidos en las encuestas Son cuatro tablas de frecuencias Como verán, una por cada pregunta También es un gráfico Es un gráfico por cada pregunta Los gráficos estadísticos permiten a las personas interpretar los resultados obtenidos a través de un estudio estadístico Haciéndola más entendible e interesante ¿Qué les parece? Genial El trabajo que han hecho tú y las chicas y chicos en sus casas estas dos semanas está muy detallado y preciso Ahora, para hacer un buen análisis tenemos que hacerlo pregunta por pregunta Así que empecemos por la primera ¿Has sido discriminado? Y esta pregunta tenía dos posibles respuestas ¿Sí o no? Después de haber recolectado los 30 datos de la muestra Realizamos un conteo para cada una de las respuestas Y en base a ello elaboramos nuestra tabla de frecuencias Ahí vimos que 20 personas marcaron sí Esa fue la respuesta más frecuente Y 10 personas que no habían sido discriminadas Lo que podemos ver es que son más los que sí han sido discriminados que los que no Por eso creo que deberíamos hablar de esa cantidad utilizando el porcentaje que representa Y si mal no recuerdo, eso ya lo tienes calculado en la tabla de frecuencia y en el gráfico circular, ¿verdad? Si nos ubicamos en la columna de porcentaje y luego nos ubicamos en la fila que hace referencia al sí, fue discriminado Notaremos que del total de personas encuestadas, el 67% marcó que había sido discriminada ¡67%! Eso suena más impactante que decir solo 20 de 30 Pero en el gráfico circular podemos visualizar claramente la cifra Y ahora podrías empezar tu análisis diciendo que el 67% de personas encuestadas afirman haber sufrido discriminación Hace un momento mencionaste que la respuesta sí, ha sido discriminado, fue la que se dio con mayor frecuencia Pues ya para determinar el comportamiento de los datos estás utilizando una de las medidas de tendencia central ¿Cuáles son esas medidas, profesora Gisela? Son tres, media, mediana y moda Pero vayamos en orden, primero explicaremos lo que es la media La media también es conocida como promedio o media aritmética Es el valor promedio de un conjunto de datos y se representa por X con una rayita encima Entonces la media o promedio es el valor que se obtiene al sumar el conjunto de todos los valores y dividirlos por el número de datos Aquí está la fórmula A ver, X con rayita sobre ella igual a X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 y así hasta más X sub n Toda esa suma entre n Claro, es la sumatoria de todos los valores entre el número de datos Fácil, ¿verdad? Hay que tener presente que la media o promedio solo puede ser aplicado a variables cuantitativas Claro, hay variables cuantitativas, aquellas que toman valores numéricos Y variables cualitativas, las que describen las cualidades Las recordamos, ¿no? Muy bien, la media O promedio Representa entonces una especie de centro de gravedad del conjunto de valores Y es una medida de tendencia central poco robusta Por ejemplo, si en una muestra introducimos un nuevo dato con un valor mucho mayor que el resto La media aumenta apreciablemente Ahora nos toca hablar de la mediana La mediana es el número que separa a la serie de datos ordenados en forma creciente o decreciente En dos partes de igual número de datos Es decir, la mediana divide en dos partes iguales la distribución de frecuencias Se define con los datos ordenados de menor a mayor El 50% de los datos son inferiores a su valor Y el 50% de los datos tiene valores superiores A ver, a ver, a ver Es decir que La mediana son los valores que se encuentran justo al medio del conjunto de datos Cuando se ordena de menor a mayor La mediana es valor central de un conjunto de datos ordenados Y solo lo podemos aplicar para variables cuantitativas Ahora veamos nuestra última medida de tendencia central La moda MO de una muestra se define como aquel valor de la variable que tiene una frecuencia máxima En otras palabras, es el valor que más se repite Ojo, que puede suceder que la moda no sea única Es decir, que aparezcan varios máximos en la distribución de frecuencias O sea que, aparte de que Rodrigo esté de moda ¿Hay otro conductor de Aprendo en Casa que puede estar de moda? O dos o tres o más En ese caso, diremos que tenemos una distribución bimodal, trimodal, etc. También hay que considerar que evidentemente En el caso de una variable cuantitativa discreta Que no tiene valores repetidos La moda no puede existir Cuando sí existen valores repetidos Su cálculo es directo Ya que pueden leerse directamente De la tabla de distribución de frecuencias ¡Claro! Mirando la tabla nomás Uno se da cuenta que valor es el que más se repite con mayor frecuencia Y una diferencia muy importante A comparación de las otras medidas de tendencia central Es que la moda la vamos a utilizar Para variables cuantitativas Y para variables cualitativas La moda es una medida Que me puede ayudar a visualizar Cuáles son los problemas más urgentes En el tema de la discriminación Porque la moda me va a decir Cuál es la tendencia de mis encuestados Entonces vamos a aplicarle moda a nuestra encuesta Pero hagámoslo después de la pausa Y no se vayan porque ya regresamos Encontraremos Zamaca El primer falleo Aprendo en casa La moda secundaria Hola nuevamente ¿Listos para analizar nuestras encuestas sobre la discriminación Determinando la moda? ¡Excelente! Entonces, chicas y chicos Empecemos con la primera pregunta ¿Has sido discriminado? Con esta pregunta Hemos visto que la mayor cantidad de personas Sí han sido discriminados Pero este resultado me hace pensar Que aunque el valor que más se ha repetido En esta pregunta Haya sido sí Haciendo referencia que 20 personas O sea, el 67% Han sido discriminados Existe una contraparte De un 33% de personas Que no han sido O no están siendo discriminadas Para una sociedad Donde debe primar el respeto No debe existir estos casos Todos nosotros Debemos aportar Para que estas cifras disminuyan Hasta el mínimo Pongámosle moda entonces Analicemos ahora A aquellas personas Que fueron discriminadas Para saber ¿Qué más ha pasado O está pasando con ellos? Bueno La segunda pregunta De la encuesta era De las personas Que han sido discriminadas ¿Cuál fue el motivo De discriminación Que viviste? Con la siguiente respuesta Rasgos faciales Y o físicos Discapacidad Forma lengua En la que habla Forma de pensar ¿Y cómo respondieron Los 20 encuestados? Después de haber recolectado Los 20 datos De la muestra Elaboramos nuestra Tabla de frecuencia Donde 12 personas Marcaron rasgos faciales Y o físicos Dos personas Marcaron discapacidad Cuatro personas Marcaron Forma lengua En la que habla Dos personas Marcaron Forma de pensar ¿Cuál sería la moda En esta pregunta? Justo en el programa anterior Elaboramos nuestro gráfico De barras Y vimos Que la barra De la categoría Rasgos faciales Y o físicos Era la más grande Respecto a todas Las demás La que tiene Mayor frecuencia Y eso A nivel de porcentaje Es un 60% Así que esta categoría Es la que representa La moda El 60% De encuestados Que han sufrido Discriminación Afirman que fue Por motivos De sus rasgos faciales Y o físicos ¿Y cuáles son Los otros motivos De discriminación? Tenemos que El 20% Ha sido discriminado Por la forma Lengua En la que habla Valoremos Nuestras lenguas Maternas E indígenas Las estamos perdiendo Y con ello Estamos perdiendo Nuestra identidad cultural También quisiera decir Que un 10% De las personas Encuestadas Han sido discriminadas Por discapacidades Y otro 10% Por su forma De pensar Lamentablemente Cuando vemos Personas con discapacidades Muchos de nosotros Somos indiferentes Nos alejamos Los miramos De otra manera Como de una forma Muy despectiva Y eso No está bien ¿Y qué puedes decirme De la discriminación Por forma De pensar? Yo siempre He creído Que hasta los Más acérrimos Enemigos Deben tenerse Respeto mutuo Y para ello Es muy importante La empatía De la cual Hablamos muchas veces Creo que eso Es algo en que Todos podemos Estar de acuerdo Que la discriminación Es injusta Por donde la mires Y si bien Las sociedades No pueden ser Perfectas Igual son Perfectibles ¿Cómo era eso De perfectas Y perfectibles? Perfecta Se refiere A sin ningún error Y perfectible Se refiere A que siempre Podrá ser mejor Que antes Sin necesidad De llegar A ser perfecta ¿Qué tenemos En la tercera pregunta? ¿En qué ámbito Ocurrió el hecho? Con las siguientes Respuestas Escuela Espacios públicos Lugares de consumo ¿Cuáles fueron Los resultados? ¿Cuál fue el valor Con mayor frecuencia? En ella Podemos ver que 14 personas Marcaron escuela Dos personas Marcaron espacios públicos Y cuatro personas Marcaron lugares De consumo ¿Y cuál es la moda En esta pregunta? La moda Está en la escuela Porque es la que Tiene mayor frecuencia El 70% De los encuestados Que han sido Discriminados Lo han sido En la escuela Un espacio Donde debería Reinar el respeto Por encima De todo Aunque ahora Que todavía No vamos físicamente A la escuela Me pregunto ¿Cómo se estará dando La discriminación En la escuela? ¿En un entorno Virtual? ¿Nuestros datos Variarán? Espero que esta situación De aislamiento Y los programas Que vamos teniendo Hayan ayudado A que esta situación Disminuya Y siguiendo Con el análisis Tenemos que un 10% Ha sufrido Discriminación En espacios públicos Y un 20% En lugares De consumo Un gran respaldo A esta información Fueron las denuncias Que se han estado Haciendo públicas Antes y durante La cuarentena Que hemos vivido Y ahora Para terminar Vayamos a la última Pregunta Independientemente De que si fueron Discriminados O no Esta pregunta Iba a los 30 Encuestados Y decía ¿Sus amigos O familiares Han discriminado A alguien? Las respuestas Podían ser Sí o no ¿Cómo nos fue La recolección De datos De los 30 Encuestados Con esta pregunta? 17 personas Marcaron Sí Y 13 personas Que no habían Discriminado ¿Cuál es el dato Que más veces Se repite? La moda Fue Sí En el programa Anterior Con estos datos Elaboramos Nuestros gráficos Y evidenciamos Que la categoría Sí Era la de mayor Frecuencia Respecto a no Y a nivel De porcentaje Estamos hablando De un 57% Del total Más de la mitad Se valora Mucho la sinceridad No es fácil Reconocer Los errores Organicemos La información Clave Que hemos podido Encontrar En nuestro estudio Estadístico Creo que tendríamos Que adjuntar Sí o sí La siguiente información 67% De las personas Encuestadas Han sido Discriminadas De las cuales 60% Es por rasgos Faciales Y o Vis 20% Es por Forma Lengua En la que hablan 10% Por discapacidad Y 10% Por forma De pensar Originándose Estos casos En un 70% En las escuelas 10% En espacios Públicos Como calles O el barrio Etcétera 20% En lugares De consumo Como mercados Centros comerciales Etcétera Qué preciso Gran trabajo ¿Y cómo presentarías La información final? ¿Qué le parece así? Es una presentación Muy clara Sí Ahora Todas mis ideas Con respecto a la discriminación Están mucho más claras Y puntuales El primer problema En el que me voy a enfocar Es la discriminación Que se da en la escuela Y por temas De aspecto físico Pienso aprovechar Este programa Que me permite Interactuar Con las chicas y chicos De primero De secundaria ¿Crees que haya dudas Entre las chicas y chicos? Veamos Ronda De Pregunta Hola Rodrigo Hola profesora Quisera César Me llamo Julio Yupanqui Y envío este video Desde Arequipa Me ha gustado Mucho Este programa Sobre el tema De la discriminación Me parece muy importante Luchar contra ella Pero me quedaron dudas Con respecto a otras medidas De tendencia central ¿Me podrían dar un ejemplo De cómo se saca La media O promedio Y la mediana? Tienes razón Tienes razón Como nos enfocamos En la moda No desarrollamos Mucho Las otras medidas A ver Veamos un ejemplo Que tenga variables Cuantitativas Entonces Digamos que se realizó Una encuesta Para saber La cantidad De horas diarias Que dedican A estudiar En sus casas Los estudiantes De primero De secundaria Y obtuvimos Los siguientes datos Para calcular La media O promedio Sumaremos Las horas De estudio De cada uno De los estudiantes Y luego Lo dividiremos Por la cantidad De estudiantes Entonces Calculamos La suma Total De las horas De todos Los estudiantes Y resulta 35 A este resultado Lo dividimos Por la cantidad Total De estudiantes Que es 10 Y el resultado Final es 3,5 horas Es decir 3 horas Y media O 3 horas Y 30 minutos Ese Es el promedio Que un estudiante Dedica Al estudio En su casa Muy bien Ahora calculemos La mediana Recuerden que La mediana Es el valor central Que divide un conjunto De datos ordenados En la mitad Primero tenemos Que ordenar Los valores De menor A mayor Luego de ordenarlos Verificamos Si el número De valores Es par O impar Como vemos Tenemos 10 valores Es decir Una cantidad Par Por consiguiente Trabajaremos Con los valores Centrales 3 y 4 Que están en la posición 5 y 6 A estos valores Le sacamos el promedio Siendo el resultado final 3,5 Y coincidentemente El promedio Y la mediana Son iguales Sí Pero como tú dices Es pura coincidencia Puede que en otra encuesta Y con otros datos Salgan diferentes Ahora sí Han quedado clarísimas Muchísimas gracias Profesora Gisela César Chao, chao Luego de dos semanas Y cuatro programas Hemos podido Analizar a fondo El problema De la discriminación Gracias a las estadísticas Que obtenemos Con una encuesta Ha sido un proceso Muy intenso E importante Porque creo que Tanto ustedes Como yo Sentimos la necesidad De que estas situaciones En nuestro país Cambien de una vez Por todas Y aunque el problema Se vea Como un monstruo Grande Que pisa fuerte La mejor opción Es no serle indiferente Creo que hoy día Hemos encontrado Puntos clave Para realizar acciones Concretas Contra la discriminación Si bien el problema Abarca a todo el país Si iniciamos un cambio Desde nosotros mismos Vamos a hacer mucho Todo empieza En casa Así que empecemos Con nuestra manera De relacionarnos Con nuestra familia Y nuestras personas cercanas Pensar bien las cosas Antes de decir O hacer algo Que pueda agredir Al otro En referencia A su aspecto físico Porque a ti No te gustaría Que te descalifiquen Por eso ¿Verdad? No sería justo Apliquemos la empatía En ese caso Y respetemos A todo nuestro entorno Estudiantil Compañeros Compañeras Y profesores Muchos apodos O chapas Pueden ser muy graciosos Pero reflexionemos Mucho Antes de decirlas Porque estas Pueden estar cargadas De agresividad Y violencia Hay formas Más inteligentes De hacer comedia Y divertirse Que insultar Y maltratar Al otro Es verdad Rodrigo Disculpa Si alguna vez Me he burlado De ti O te he discriminado Lo siento Tú sabes Que en el fondo Soy tu amigo Si queremos Si queremos Que nuestro país Deje de discriminar Y ser agresivo Tenemos que dejar De discriminar Y ser agresivos Nosotros mismos La lucha Contra la discriminación Empieza en ti Valórate Si tuviese brazos Te abrazaría Ay pero yo Si los tengo Así que ven Para acá Tocino Bueno Ay Tocino Ya nos vemos En la próxima sesión Chao Chao